El plazo desorientado Y no sabes que trole hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no poder La araña que salvaste te pico que vas a hacer Y el hombre que ayudaste te hizo mal Es dale que va Y todo el carnaval gritando pisoteo La mano fraternal que Dios te dio Que desencuentro Si hasta Dios está lejano Sangrarás por dentro Todo es cuento, todo es fin En un corzo a contramano Un grupitrampeo a Jesús No te fies ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te devoró Te devoró de altanas hasta el riñero Se rieron de tu abrazo y ahí no más Te hundieron con rencor Todo el arroz Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honra de sin la moral, qué estupidez, por eso en tu total, para caso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.